Yo soy tomate y yo soy zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate, yo soy zanahoria y yo soy un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria, REBOOT Episodio 28, Tigre Empecemos por cuándo y dónde, vale bicho taco extraño, conecta tu cola a esa cosa y muéstranos un vídeo en el que se vea el lugar y el momento exacto en el que ocurrió la extinción total Cumpleaños feliz, te deseamos serie de tutoriales con el tigre mágico y que cumplas muchos más Eh, a ese lo conozco, vi un vídeo suyo sobre la navidad, así aprendí aquello de zanahoria que te conté en nuestro episodio 5, ¿recuerdas? Cierto, que me lo quisiste enseñar y no lo encontraste ¡HORRRE! ¡El tigre mágico! ¿Eh? ¿Tomate? ¿Zanahoria? ¿Qué está pasando? Claro, por eso no existía cuando lo busqué, Tutoriales con el tigre mágico era otra serie de producciones El Pollo y también se eliminó Y encima fue el día en que su serie cumplía un año, pobre tigre mágico Espera, ¿un año? Antes de que desapareciera, vi varios tutoriales de esa serie, incluido el primero de todos, que era Cómo picar un timbre Y me fijé en su fecha de publicación, que era 18 de marzo de 2022 O sea, un año después fue el 18 de marzo de 2023 Que es el mismo día que fue nuestro episodio piloto, Ockmana O sea, ¿que el día en que nosotros empezamos a existir fue el mismo día en que se destruyó producciones El Pollo y todas sus series? ¡Qué coincidencia! ¿Coincidencia? No lo creo Seguro que está todo relacionado de alguna manera Ha llegado el momento de responder el cómo y el por qué ¡Vamos, bicho raro! ¡Muéstranoslo! Mierda ¡Continuará!